Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com. Mercado, volviendo a las andadas, bajadas, más de 1%, nuevamente 1,30, 1,40% en estos momentos. IBEX 35 bajo la zona 10.500 y estamos igual que el otro día, ni mejor ni peor. Mercado sigue cogido con pinzas, los volúmenes son los que son y de ahí las movidas que estamos teniendo de un día para otro. Al final ayer la recuperación se truncó justo en la zona clave. Si recuerdan comentamos que llevábamos un gráfico que ahora pasaremos a ver que estaba rondando esos 10.800 y que poco a poco durante el día iba bajando. No se llegó a tocar pero casi desde ahí latigazo a la baja. En pantalla tienen ese gráfico, ya ven, canal verde que comentamos ayer. No llegamos a tocarlo, se giró antes, a mediodía empezaba el giro. Así como apuntamos en las alertas intradiarias en costaros.com, por debajo de 10.680 volvían nuevamente curvas. Puesto que en 90 minutos siguiendo gráfico tranquilo seguíamos sin ver señales positivas, con lo cual perdido esos 10.680 ayer, vuelta a empezar. El vuelta a empezar, ¿qué pasa? Ibes otra vez en busca de esos 10.400, esa línea amarilla que será la clave. Por debajo de ese nivel, más riesgo otra vez, nuevas caídas. En principio se debería perder esa zona o no. Yo opino que no, pero como siempre estamos aquí para equivocarnos. De manera que esperemos que esa zona se respete y ya sea desde los niveles actuales o desde algo más abajo, empecemos otra vez intentos de recuperación y así se marque un posible doble mínimo en el corto plazo. Más cosas. Hoy las noticias, pues ya saben, vienen con el tema del ébola, además valores que están cayendo y uno lanza una noticia en un medio de comunicación, de internet o en un periódico, donde sea, y todo el mundo, todos los demás copian y pegan, copian y pegan, sin preguntarse si es verdad, si es mentira o qué. Lo que venimos a comentar, dos valores que caen hoy mucho. NH Hoteles bajando 4%, IAG, la antigua Iberia. Vamos a hablar sobre NH, porque IAG puede caer muchísimo más y no pasar absolutamente nada, ya que hace un tiempo la teníamos en uno y medio y había escalado posiciones hasta los cinco. Está en cuatro y medio, con lo cual si baja otro par de euros, tampoco pasaría nada. Sobre NH, es un valor que creemos que está de vuelta. Hoy comentan por todos los sitios que estaba bajando por el tema del ébola. Yo alucino, en pantalla, un gráfico, vamos a ver dos, uno semanal y uno diario. Primero semanal estaría justo en lo que son zonas claves, tanto directriz alcista como medias. Pero no voy a eso, voy, ahora a continuación, tienen uno diario. Realmente hoy está bajando por el ébola, entonces, ¿qué hizo ayer? ¿Qué hizo antes de ayer? ¿Qué está haciendo estos últimos días? ¿Qué está haciendo estas últimas semanas? Hace nada llegó a cinco y pico, a día de hoy está a tres y medio. Los chinos compraron una participación en cuatro y medio. Ya les digo yo por qué están bajando, porque sería más fácil que decir hoy que está bajando por el ébola, por el miedo a gente que no vuelva, no venga aquí a España y entre en los hoteles en NH. Es de alucine, pero bueno, como no saben qué escribir, escriben. Entonces yo diría lo siguiente, simplemente uno observa los volúmenes que llevan negociados estas últimas semanas, estos últimos días, y ya les digo yo por qué baja, porque hay dos bancos de inversión, bueno, hay alguno más, dos, tres bancos de inversión, uno de ellos de aquí, de Europa, más concretamente de Alemania, que lo único que hace es coger títulos en préstamo y venderlos, y venderlos, y venderlos, y hundir la cotización. Uno va a la Bolsa de Madrid, va a coger los títulos prestados, y va viendo que constantemente se están equivocando. Habría que preguntarse, ¿de dónde salen esos préstamos de títulos? ¿Quién está prestando? Pues yo diría que posiblemente hay gente, como por ejemplo los chinos, que han tomado una participación muy importante, que tienen ahí sus títulos, que creen que los tienen, y sin embargo hay varios bancos de inversión aprovechándose, cogiendo esos títulos y vendiéndolos sin tenerlos, sin avisar a los chinos, tratándolos como chinos, intentando engañarlos, y por supuesto intentando hundir a uno de los valores que cotizan en el mercado español, y con ello intentando fastidiar a la economía española, a la Bolsa española, y a todo lo que se mueve. De manera que, bueno, si se vendiese lo que se tiene, bueno, pero como se vende lo que no se tiene, y aquí todo vale, pues que sigan metiendo caña. De manera que, bueno, mi opinión ya saben cuál es. Este sería uno de los valores en recomendación de compra clara. En el corto plazo es lo que hay, hay dudas, técnicamente está débil, las máquinas mandan vendiendo, vendiendo, pero este será de los chollos que tenemos tanto a medio como a largo plazo. Por último, estaban comentando, estamos comentando por ahí con algunos amigos, un valor que ayer se desplomó en la Bolsa americana, y es que ya ven cómo funcionan las cosas. Se llama GT Advanced Technologies. Este valor, en pantalla, un gráfico semanal. Hace escasos dos meses rompía máximos históricos, cotizaba a 20 pavos, 20 dólares. Compra, compra, que se va, ha roto máximos históricos. De un día para otro había bajado en estas últimas dos, tres semanas a 10 dólares, y de un día para otro va y baja de 10 a 0,80 que cotizaba ayer. Y claro, dicen que prácticamente está en la quiebra. O sea, en una semana, en dos semanas, un valor, que es la bomba, pasa a estar en la quiebra. Ahora, con esto les digo una cosa, aparte de ver gráficos, también hay que informarse de que, por ejemplo, el valor que he comentado antes, NH Hoteles, nos dirán que está mal gráficamente, que tal, para cual. Pero tiene sus hoteles, tiene sus edificios, tiene algo, algo que se ve, que se sabe, que ha publicado resultados, que se ve que hay gente que pernocta un valor como GT, o cualquier otro de los que cotizan en el mercado americano o en el mercado español. Compra porque es que gráficamente está bien. Hay que informarse qué hay detrás, porque si no, pasa lo que pasa. Y ahora a pedir al maestro Armero las explicaciones. Y por último ya, simplemente enlazar otra vez el tema del Ébola, tenemos a, ya saben, a la de Sanidad, que si no fue capaz de ver un Jaguar en su cochera, ¿cómo iba a ver el Ébola siendo lo que es? O sea, me río por no llorar, eh, cuidado, me río por no llorar, porque da vergüenza los dirigentes que tenemos y las mentiras que nos están echando. ¡Echando! Sin más, me callo, porque si no nos alentamos. Juan Carlos Costa, desde costaló.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!